Aquí comienza Notizabanas, la información veraz y oportuna. Laboratorio de Unisucre para hacer exámenes del coronavirus entrará en operación próximamente. Alejandro Padilla es el primer cincelejano contagiado con coronavirus en el mundo. Él vive en León, España. Colas interminables para el cobro del subsidio de familias en acción sin ninguna protección. Más de 5.000 personas salieron hoy a las calles a cobrar. Alcalde Andrés Gómez Martínez supervisó mercados que serán entregados a familias en cincelejos. Adultos mayores podrán reclamar pagos de subsidios a través de otras personas. Policía sancionó con comparendos a personas que desacataron orden de permanecer en sus casas. Robaron cerca de 40 millones de pesos en casa del exalcalde de Cincelejo, Jaime Merlano Fernández. Bienvenidos a las informaciones. Continuamos desde nuestro hogar en este sitio de confinamiento en prevención contra el coronavirus. Veamos enseguida todas las informaciones. El laboratorio de la Universidad de Sucre está próximo a entrar en funcionamiento para hacer las pruebas correspondientes para detectar posibles casos de coronavirus en la región. Héctor Olimpo Espinosa Oliver, gobernador de Sucre, confirmó que su gobierno implementó dentro de las estrategias para no ser inferior a las exigencias mundiales contra el nuevo coronavirus la puesta en marcha del laboratorio que se encargará de confirmar los casos que se presenten en esta región del país. En pocos días la Universidad de Sucre pondrá en funcionamiento su laboratorio. Solo se está a la espera de los insumos para esto, por lo que ya no se tiene que enviar las muestras a la capital de la república, aseveró el mandatario sucreño. Asimismo, Espinosa Oliver reiteró que ya se inició el proceso de certificación para su apertura. El gobernador anunció también que las pruebas no solo se aplicarán a los asintomáticos, sino también a todos aquellos que hayan estado en contacto con los casos confirmados. Por último, recordó que las medidas de autocuidado individual como el lavado de manos y no salir de casa deben mantenerse a pesar de que el gobierno sucreño está desplegando todas las acciones para contrarrestar el nuevo coronavirus en suelo mariscal. Alejandro Padilla es el primer cincelejano afectado con el coronavirus en el mundo. Él vive en la ciudad de León, en España. Tiene su familia con él, dos niñas también. Hijas de él estuvieron afectadas, pero ya se encuentran sanas. Envía un mensaje a toda la comunidad de nuestro departamento. Alejandro Padilla es el primer cincelejano contagiado con coronavirus en el mundo. Vive en León, España, desde hace 19 años, donde trabaja en el tema de la construcción y en cualquier otra labor que se le presente. Lleva 14 días recluido en uno de los hospitales locales luchando con la enfermedad, recibiendo las atenciones de los médicos. Sus hijas de 11 y 9 años de edad también dieron positivo en la prueba del coronavirus, pero ya superaron la enfermedad. Su esposa permanece en aislamiento en el apartamento donde viven, esperando que pase la cuarentena. Dice que el virus lo pudo contraer en un cajero automático o en un supermercado, a pesar de tener tapabocas y guantes. Me encuentro aquí en España, en la ciudad de León. Llevo 13 días con el coronavirus. Y es una enfermedad que te da dolor en los huesos, diarrea, calofrío, fiebre, dolor de garganta. Bueno, la única ayuda que y cómo se puede parar este virus es quedarte en casa. Quédate en casa. Es la única manera. En Cinceleo vive en la calle Cruz de Colorado, sector del barrio Mochila, donde estuvo en diciembre pasado de vacaciones. Hoy lucha contra la enfermedad, esperando superarla, reunirse con su familia y en un tiempo no lejano regresar a Cincelejo. El mensaje para su ciudad es que se queden en la casa para no contraer esta fatal enfermedad. Colas interminables en todo Cincelejo se vieron hoy cobrando el subsidio de familias en acción sin ninguna prevención. Desde bien temprano, las colas en los cajeros y otros puntos de pago del subsidio de familias en acción eran interminables. En algunos puntos se llegaron a reunir entre 400 y 500 personas sin ninguna protección y sin guardar la distancia respectiva en prevención contra el coronavirus. En otros puntos había hasta 2.000 personas y lo más grave de todo es que nadie controlaba que se cumpliera con los parámetros permitidos. Esto aquí, como le digo, aquí estamos todos reunidos, no sabemos que tenemos unos a otros y de igual manera tenemos que llegar a la casa y sabemos que tenemos que cumplir con las normatividades. Todos los requisitos pues que se requieren. Tal parece que en Cincelejo aún no se toma conciencia de lo grave y mortal que es la enfermedad y que hay que tomar todas las precauciones del caso. De seguro seguirán cobrando mañana, pasado y los días siguientes, pero las autoridades deberán garantizar toda la seguridad del caso. El alcalde Andrés Gómez Martínez supervisó personalmente los mercados que se estarán entregando a las comunidades de los estratos 1 y 2 a partir del próximo fin de semana. El alcalde Andrés Gómez Martínez personalmente supervisó los mercados que estarán entregando a las comunidades más vulnerables de Cincelejo, ubicadas en los estratos 1 y 2. La buena noticia que tenemos hoy es que estamos supervisando el empaque y la buena calidad de los productos que vamos a entregarle a cada una de las familias cincelejanas que están en los estratos 1 y 2 y que no están en los programas sociales del Estado como son adultos mayores, jóvenes en acción y familias en acción. A ellos les vamos a llevar con un paquete nutricional de estas calidades. Gracias a todo este equipo que día a día está trabajando y que esperamos antes del domingo empezar con ellos a distribuirlo en los diferentes barrios de la ciudad de Cincelejo, los estratos 1 y 2 de las familias más vulnerables. En total son 26.000 mercados que se entregarán a partir de este fin de semana, los cuales alcanzarán para los 19 días de prevención. Los adultos mayores en el departamento de Sucre podrán reclamar sus subsidios a través de otras personas, solamente llevando las dos cédulas de ciudadanía, además de una carta donde está autorizando a la persona que va a cobrar. Teniendo en cuenta las últimas disposiciones de la Presidencia de la República y en aras de prevenir el contagio del COVID-19, especialmente en la población adulta mayor, se dispuso que el cobro de los subsidios no podrán hacer terceros. Los cobros se iniciaron a partir de ayer miércoles 25 de marzo y se extienden hasta el 30 de mayo. Es importante que quien haga el cobro cuente con la siguiente documentación, como la autorización de pago original suscrita por el adulto en su condición de beneficiario del desembolso. Fotocopia elegible, cédula de ciudadanía de original del adulto mayor, beneficiario que expide la autorización. Copia original de la cédula de ciudadanía del tercer autorizado. El operador de pagos deberá validar la identidad de quien hará el cobro en nombre del adulto mayor y asimismo solicitar firma y huella del tercer autorizado en el soporte de pago. Si los documentos suministrados por el tercer autorizado no son legibles, el operador de pagos tiene potestad para solicitar que se ajusten los documentos y así proceder con el proceso de pago. El operador de pagos enrolará al tercer autorizado a través del sistema biométrico y procederá a realizar el desembolso. Es de anotar que en Cincelejo hay 20 puntos autorizados de efecti, para lo cual se sugiere que no haya aglomeraciones en un solo punto. Para que tu automóvil siempre luzca nuevo y esos rayones no te causen problemas, taller la clínica del rayón, servicio express, servicio de latonería, pintura y mecánica, preparación de pintura original, línea 3M, brillado de faroles y polichada. Ahora en nuestra nueva sede y nueva administración, Avedida Alfonso López frente a la Bolivariana de Repuestos, trabajos garantizados, la clínica del rayón. En Veolia nunca nos rendimos. Nuestros héroes continúan comprometidos a través de la prestación de un servicio esencial que se realiza con seguridad, amor y dedicación en cada una de las ciudades donde nuestra compañía opera. Veolia, renovando el mundo. Fundación Sandra y Corporación Bioestética abre las puertas a tu futuro. Más de 50 años de experiencia en la formación de profesionales competentes en el campo administrativo de la salud, belleza y estética. Ofrecemos becas durante toda la carrera, matrículas y uniforme gratis en los diferentes programas. Aprovecha, promoción limitada, apresúrate, aplican condiciones y restricciones. Más información en el 276-4443. El éxito de tu futuro comienza aquí. Clínica especializada La Concepción. Contamos con Urgencia 24 Horas. Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, Pediátrico y Adulto. Unidad de Cirugía, Hospitalización, Consulta Externa, Pediátrica y Adulto. Unidad de Alto Riesgo Obstétrico. Unidad de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico. Integrado por Laboratorio 24 Horas. Unidad Transfusional. Imágenes Diagnósticas y Servicio Farmacéutico. Manos y Corazón. Al Servicio de su Salud. Un caldo y gallina, un cocho, se vuelve un sancocho, totototote. Un caldo y costilla, el sudado, se vuelve un sudado, totototote. Y los frijoles, frijoles, totototote. Caldo y gallina, caldo y costilla, la deliciosa sustancia del caldo, tototototote. Otro producto de la familia Don Sabor. ¡Suscríbete al canal! Por la mañana me levanto muy temprano, cojo mi sombrero indiano, me pongo mi ropa vieja. Continuamos con más informaciones. La Policía Nacional sancionó con comparendos a personas que no acataron la orden de quedarse en su casa. Los comparendos se aplicaron en los 26 municipios de Sucre. 121 comparendos ha desarrollado la Policía en el Departamento de Sucre con relación a las medidas que ha decretado el Gobierno Nacional y que algunos ciudadanos han violado. Los municipios donde se han aplicado las multas de un salario mínimo han sido en Cincelejo, Morroa, Buenavista, Coveñas, Caimito, San Puez, Corozal, Tolú, San Onofre, Ovejas, San Marcos, Los Palmitos y Cince. Asimismo, se han realizado sensibilizaciones con nueve puestos de control mediante actividades lúdicas preventivas y o educativas. También, los uniformados han realizado 151 eventos de atención de adultos mayores con entrega de alimentos en el barrio El Poblado, al sur de la ciudad y en el sector céntrico. Con esto, se busca prevenir, mitigar y controlar la propagación del coronavirus o COVID-19 en el departamento. La Administración Departamental habilitó un link para las personas que quieran llevar servicio a domicilio y ganarse un dinero por esta labor. Con el hashtag MejoraDomicilio, es la estrategia que viene desarrollando la Gobernación de Sucre para que más personas accedan a trabajar en el servicio de domicilio en estos momentos donde está restringida la movilidad para prevenir el contagio del coronavirus o COVID-19. Las personas interesadas deberán ingresar sus datos a la web suministrada por parte de la Gobernación Si un usuario se registra como domiciliario, se procederá a verificar su información y si resulta apto, se comunicará a las autoridades para que le permitan transitar. Posterior a eso, se enviará a los dueños de sus negocios sus datos para que sean contactados y empiecen a trabajar cumpliendo con las medidas de autocuidado e higiene. En el caso de los usuarios que se registren como dueños de sus negocios, se les remitirá al correo electrónico registrando la información de las personas autorizadas como domiciliarios. Esta es una de las estrategias que viene implementando la administración departamental a cargo del gobernador Héctor Olimpo Espinosa en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país. Es importante aclarar que la estrategia no genera ninguna vinculación laboral con la gobernación de Sucre ya que solo se está generando una alianza con el comercio para incentivar el servicio a domicilio a fin de que personas vulnerables puedan generar ingresos en esta crisis donde se debe estar aislados. Pasamos a otras informaciones. 40 millones de pesos se habrían llevado delincuentes de la residencia del exalcalde de Cincelejo, Jaime Merlano Fernández. Un millonario robo se registró en el barrio Venecia de Cincelejo durante la madrugada de hoy. Al parecer sería en la casa del exalcalde Jaime Merlano Fernández. Los delincuentes habrían ingresado a eso de las 2 y 45 de la mañana y surtaron dinero en efectivo, joyas y otros elementos. La cifra ronda sobre los 40 millones de pesos. Los hombres se movilizaban en motocicletas y para ingresar subieron por el balcón de una vecina. Hasta el momento se logró establecer que las personas que estaban en la vivienda fueron amarradas y amordazadas. La Policía Nacional adelanta operativos y búsqueda de evidencias con cámaras de video de vigilancia sobre el sector para esclarecer el hecho y dar con el paradero y la captura de los responsables. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo con tu consumo! ¡Ojo con tu consumo! En esta esquina, la nevera convencional. Con un promedio de 24 horas diarias de uso, consume casi 77.500 pesos al mes. Y en esta otra, la nevera no frost, que con el mismo promedio de uso, consume casi 40.300 pesos al mes. La nevera no frost, ahorra casi 37.200 pesos. ¡Ojo con tu consumo! El consumo puede variar según el uso del electrodoméstico y las condiciones del mismo. Para más información, visita www.electricaribe.com ¡Negra! 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 ¡Oh! Estamos detrás del Teatro Municipal de Cincelejo. Es el momento de la búsqueda. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es una entidad del Estado de carácter humanitario que busca a las personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado. La unidad de búsqueda está en Cincelejo. Comunícate a la línea 316-281-1765 o consulta nuestra página web www.uvpdbúsquedadesaparecidos.co La búsqueda es contigo. Refresca el día con samerito. Toma sabor y también nutrición. Sabor expresa y mora. Nuevo refresco en polvo con vitaminas A, B3, B5, B9 y vitamina C. Con vitaminas y mucha diversión. Samerito. Restaurante Barrancho Grande. Lo ofrece espectaculares platos. Lengua Viferina, el No Me Joda, el culo corroncho y ahora el abuelito del No Me Joda, el tío del No Me Joda y la mamita del No Me Joda. Restaurante Barrancho Grande. Carretra Droncal, salida Corozal, al lado del Club Cincelejo. Restaurante Barrancho Grande. Transcripción por la Sandra ñalh俊ener platos. Personalizar Platos loco. Alab tartaná, al lado del Club Cincelejo. Ed nails собственamente lajas deuda. El Atlántas blanca arraba. Los habitantes de los barrios de Cincelejo están esperando la ayuda del alcalde Andrés Gómez Martínez. Uno de estos sectores es Villa Carmela. Su líder muestra sus necesidades. Todos los sectores de Cincelejo tienen necesidades. Muchas son las familias que en estos momentos necesitan del apoyo de la administración municipal por la emergencia que se vive con la prevención del coronavirus. Uno de ellos es Villa Carmela, donde sus líderes claman por la ayuda y muestran sus necesidades. Pido, señor gobernador, señor alcalde, que se acuerden de nosotros que vivimos en una necesidad y necesitamos que ustedes los ayuden a nosotros, no los tengan aislados, porque nosotros vivimos de día a día cuando lo salen, pero no es un trabajo frío que uno tiene. Les pido, por favor, que se acuerden de nosotros, porque si nosotros no tenemos de qué vivir, nosotros nos vamos a morir de hambre. Por favor, señor alcalde, señor gobernador, hágalo por este señor que está aquí. Por todo ese sector Villa Carmela, venga a nuestro barrio y se acordará de mí, de aquí y yo. No tenemos ninguna ayuda. Desde este fin de semana las ayudas comenzarán a llegar. El coronel William Rincón Zambrano, comandante de la policía en Sucre, hizo un llamado a la comunidad a permanecer en sus casas. Y esperamos que ustedes, la gran mayoría, casi el 98% de la comunidad de este bello barrio, nos ayuden a controlar. Y cada vez que vean que alguna persona no cumple la norma, llámenos. Estamos siguiendo por todos y por todo el departamento. Uno para controlar y otro para llevarles también un momento de tranquilidad y alegría. En un inicio de cambio de vida que va a durar más de 19 días. Que lo tenemos que aprovechar para compartir en familia con sus hijos. Empezar a ganar vida. A encontrar esos momentos que dejamos en un momento determinado. A aprovecharlos. Por eso quiero invitarlos a que ustedes, que están compartiendo y tienen la oportunidad de hacerlo a una y familia, se los docen y lo hagan de la mejor manera. Estén ustedes tranquilos en sus hogares con su familia y nosotros también. Muchas gracias y que Dios los bendiga a ustedes. Amén. Recuerden que somos uno, somos todos. Su policía nacional y todas las autoridades del departamento estarán con ustedes en todo momento. Un parte de tranquilidad en este trabajo de prevención contra el coronavirus entregó el alcalde de Ovejas, Freddy Ricardo Cantillo. La administración del alcalde Freddy Ricardo Cantillo en Ovejas toma todas las medidas de protección para evitar que el contagio del coronavirus llegue a su territorio. Son muchas las personas que colaboran en esta labor, incluidas la Policía Nacional, la Primera Brigada de Infantería de Marina de la Armada Nacional, los médicos, funcionarios de la Alcaldía, entre otros más. Quiero darle un parte de tranquilidad a todo mi municipio, veredas, corregimientos y casco urbano, que no se ha presentado ningún caso de coronavirus positivo dentro de nuestra jurisdicción. Esto ha sido concertado y esta información ha sido recogida a través del Centro de Salud, Clínica Humana, Secretaría de Salud y todas las entidades prestadoras de este servicio en nuestro municipio. Además, estamos articulando con todas las líneas departamentales y nacionales para que no se nos escape nada y poder brindarle todas las soluciones posibles a todos nuestros habitantes. Además, en el orden público tenemos dos puntos de control, uno en la entrada de nuestro municipio y uno en la salida, para así verificar la entrada de todas las personas que estén pasando por nuestro municipio. Estamos acompañando también al pago del adulto mayor con las entidades de socorro, con los bomberos, con la policía, con la Armada y tomando todas las medidas de precaución dentro de esta jornada. En la economía y en la movilidad se están acatando todas las medidas plasmadas en los decretos presidenciales departamentales y municipales. Hasta el momento Ovejas es territorio seguro y con la labor que se cumple se espera llegar al final de la pandemia en la misma forma. Veamos enseguida otros hechos que también son noticia en nuestra región. El comandante de la policía en el departamento de Sucre, Coronel William Rincón Zambrano, entregó detalles sobre las medidas de aislamiento preventivo obligatorio interpuestos por la presidencia de la república, donde habrán algunas excepciones. El departamento de policía Sucre informa a toda la comunidad que se expidió el decreto presidencial número 457, donde se decretan siete componentes. El primero, aislamiento preventivo obligatorio a partir de las doblecer horas del día 25 de marzo hasta las doblecer horas del día 13 de abril del 2020. Aquí tenemos unas excepciones. Puede circular una sola persona del núcleo familiar. Cuando la persona requiera alguna asistencia o de igual manera cuando usted considere que una de sus mascotas debe salir por alguna urgencia. Dos, la ejecución de las medidas de alistamiento. Se ordena al gobernador y señores alcaldes adoptar órdenes para poder mantener el orden público. Tercero, garantías para la medida. Servicios de salud, abastecimiento, asistencia de niños, niñas y adolescentes. De igual manera, los adultos mayores de 70 años en situación especial. Regulación de aglomeraciones de más de 30 personas. Ojo con esto, por favor. Cuarto, la movilidad para mantener el servicio público en cuanto a transporte de carga, almacenamiento y logística. Quinto, la suspensión de transporte doméstico por vía aérea. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, la emergencia humanitaria, transporte de carga o caso fortuito o fuerza mayor. Seis, la prohibición de consumo de bebidas embragantes. Y siete, la violación de las medidas. Por ejemplo, la sanción penal de 4 a 8 años y multas económicas por el incumplimiento a las mismas. Por eso le rogamos a cada uno de ustedes el cumplimiento y el acatamiento de este decreto. Es de recordar que ya ha habido sanciones con comparendos. En total han sido seis. Con esto, se busca que la comunidad acate las órdenes para prevenir el contagio de coronavirus. En Sucre, aún no hay casos confirmados. Habitantes de los barrios ubicados en los estratos 1 y 2 de esta ciudad piden ayuda a las administraciones municipal y departamental, consistente en comida y agua potable, en esta crisis que enfrentan por la cuarentena decretada por el coronavirus. Dice que no son beneficiarios de los subsidios que entrega el gobierno nacional, que viven del día a día y no tienen cómo alimentarse y darle de comer a sus hijos. Los trabos rojos son colocados en ventanas, en las puertas de las casas, en árboles, en cualquier sitio que sirva para llamar la atención de las autoridades. Uno de estos sectores, el barrio Nuevo Bolívar, donde dicen además que tienen tres días sin recibir el servicio de agua potable. Desde el departamento de Sucre, municipio de Cincelejo, barrio Nuevo Bolívar, estamos transmitiendo para darle a conocer la problemática que tiene esta población, puesto que las autoridades competentes han prometido entregarle unos mercados y unas ayudas para estas personas que no están beneficiadas con el programa Familias en Acción. Estas personas el día de hoy han sacado las banderas rojas con ánimos de protesta y dar a conocer la problemática que ellos tienen. No cuentan con comida y no tienen ayudas y en estos momentos no pueden laborar por la difícil situación que vive nuestro país y el mundo entero. Les estamos mostrando la protesta que ellos están viviendo en manifestación para recibir sus ayudas. Cabe destacar que estos son estratos, algunos uno y dos. Esperamos contar con su ayuda. Aquí estamos transmitiendo desde el departamento de Sucre, municipio de Cincelejo, barrio Nuevo Bolívar. Se suman otros barrios como Altos de la Sabana, el Sinaí, Versalles, la zona norte de Cincelejo, mejor dicho, casi toda la capital del departamento. El alcalde Andrés Gómez dijo que las ayudas llegarán a estos estratos. Solo hace falta que el tema sea bien coordinado. De lo contrario, el caos podría apoderarse de las comunidades con este proceso de entrega. La empresa Veolia en solidaridad con los usuarios y atendiendo las directrices presidenciales y desde el mismo día que se reglamentó la medida, inició de inmediato la planeación y ejecución de reconexión del servicio de acueducto en los términos señalados por el Gobierno Nacional, sin facturar esos costos de la reconexión. Las deudas y los consumos que registren los usuarios beneficiarios de esta disposición durante su aplicación serán objeto de acuerdos de pago flexibles después de la terminación de la emergencia. La empresa además congeló las tarifas de acueducto y alcantarillado, por lo que no se harán actualizaciones de índices de precios o similares en el cargo fijo o en el valor del metro cúbico. Detuvo además las suspensiones del servicio de acueducto por no pago. Los procesos de facturación y recaudo se seguirán llevando normalmente por parte de la compañía. Por hoy no es más. Llegamos al final de las noticias. Somos Notizabanas. La información veraz y oportuna. Felicidades para todos. Felicidades para todos. Felicidades para todos.